Sin duda alguna en el dolor de las familias que habrá permanecido, las víctimas 20 años después. Es una huella que se lleva para toda la vida, cuando has tenido una responsabilidad como yo he tenido, de todos los atentados, las tragedias. Lo inútil de la violencia, lo injustificable de la violencia, no deja nada positivo. Siempre es un rastro de dolor, de malestar colectivo. Lo más positivo de aquel momento fue la reacción de la sociedad española en el medio plazo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, a diferencia de otros países que han sufrido ataques terroristas muy serios, nosotros no declaramos una guerra contra el terrorismo. ¿Por qué? ¿Qué hace a España? Pienso que la sociedad española es una sociedad que tiene aprendida dos lecciones. Una, lo que fue nuestra historia y un rechazo a la violencia muy profundo. Y dos, cómo soportó con paciencia el terrorismo de ETA. Y cómo sabía que, frente a la violencia y frente al terror, no cabe más que reafirmar la democracia, el pluralismo, la diversidad, y nunca buscar atajos, ni pensar que el fin justifica los medios. Dios, me siento muy orgulloso de una sociedad que no se volvió contra las personas que profesan la religión musulmana, ni lanzó ningún intento de hacer algo contra Marruecos o contra Túnez, que eran los países donde habían venido los terroristas islamistas. Bueno, esa es una gran lección, ¿no? Yo pienso que eso le sirvió mucho a nuestro país para hacer la democracia más fuerte.